Hay criaturas extraterrestres visitando este planeta que fueron capturadas por los militares Están ocultando la captura de extraterrestres en Brasil, vivos Podemos demostrar que seres extraterrestres visitaron nuestro planeta A principios de 1996, se dijo que Brasil fue involuntaria víctima de una invasión alienígena y que una pequeña ciudad, Varginha, estaba en el centro Una pequeña ciudad industrial con mil habitantes Ninguno de ellos sabría que pronto serían presa del pánico por los extraordinarios eventos que los atraparían Cerca de las 2 am del 20 de enero Algunos satélites de los Estados Unidos detectaron un objeto que ingresaba en la atmósfera de la Tierra El comando de defensa espacial norteamericano alertó a las autoridades brasileñas porque carecen de semejante sistema satelital Tan pronto como quedó claro que fuera lo que fuere lo que aparecía en los radares estaba ingresando a espacio aéreo brasileño Tan pronto como entró en la atmósfera nuestro sistema de defensa capturó las imágenes Eran pequeños puntos en el radar que llamamos plots Pero esos plots comenzaron a perder altitud y bajaban bajaban más y más hasta desaparecer Mientras este objeto caía fue observado por algunos testigos Era muy extraño pues uno de ellos pudo describirlo como un objeto con forma de cigarro Eran cerca de la una de la mañana y vimos un objeto volando con mucho humo saliendo de él así que llamé a mi esposo y lo vimos ambos Comencé a preguntarme qué era Parecía un submarino volador Era largo Y en la parte trasera parecía tener fragmentos que volaban detrás de él Como si tuviese tiras que salen de un ventilador Era del tamaño de un minibus con mucho humo Nunca vi una cosa igual Dos conclusiones Algo aterrizó O algo se estrelló Así que informaron de las coordenadas de latitud y longitud A la guarnición militar más cercana que era la escuela militar Estaba a 32 kilómetros de Virginia La escuela del ejército fue alertada por la fuerza aérea de que una nave no identificada se había estrellado Así que la escuela militar estaba al tanto de lo sucedido Pero los habitantes mismos comenzaban a informar de luces extrañas en el cielo Y algunos hablaban de que algo se había estrellado Pero no era un avión Había una segunda teoría consistente Un misil de aire fuera de control Estos informes públicos habían puesto a la brigada de bomberos en alerta roja Y fueron al lugar donde según los informes había sido el accidente Pero una sorpresa los estaba aguardando Cuando llegaron el ejército ya estaba allí Los bomberos se unieron al ejército en una operación conjunta No se halló ninguna nave estrellada en estas maniobras Pero lo que encontraron según informes fue aún más sorprendente Las criaturas probablemente abandonaron el lugar para no ser capturadas Tal vez aguardando un rescate que nunca llegó La criatura no ofreció ninguna resistencia cuando la capturaron Casi no podía moverse de tan frágil Envolvieron a esta criatura en una red La colocaron en una caja de madera de un metro por un metro Y se la dieron a los militares que fueron a levantarla La misteriosa carga fue llevada a la escuela militar Esto fue en la mañana, ¿verdad? La captura fue a las 10, 10.30 de la mañana Es la misma tarde, unas chicas sin saber nada Esas tres chicas Trabajaban en una casa Estaban realizando tareas de limpieza Y cuando terminaron su trabajo Regresaban a sus casas Eran las cuatro en punto de la tarde Y volvíamos de trabajar Tomamos un atajo por Angie Anderes Y caminábamos a Santana, donde vivimos Vimos una criatura muy extraña Pero no nos vio al principio Era marrón y su piel era muy suave El sol brillaba sobre ella Y parecía tener la piel de un corazón Sus ojos eran grandes, redondos y rojos Y tenía tres cuernos en la cabeza Y venas visibles en sus brazos De pronto movió su cuello de esta manera Y enfrentó a las chicas Estaban muy aterrorizadas Creían ver al mismo diablo Corrieron a su casa, histéricas Huyeron, llegaron a su casa y le contaron a su madre Mamá, vimos al demonio Y la madre, muy valiente, dijo Ningún demonio va a jugar con Virginia Y logró llegar al lugar Vio dos huellas Grandes y Parecidas a esto Y también percibió un terrible olor a amoníaco La criatura original capturada por el ejército Ahora estaba en Virginia Y la transfirieron de la escuela del ejército Al hospital local No sabían qué hacer con la criatura Así que la llevaron al hospital regional Le preguntaría a las autoridades Si no son lo suficientemente inteligentes Para suponer que algo así atraería mucha atención de todos Porque estaban llevando a una criatura de otro planeta A un hospital público Al hospital más grande de toda la región O sea que todos lo verían Algunos doctores lo vieron Algunas enfermeras y pacientes Así que tuvieron que evacuar gran parte del hospital Para colocar a la criatura Según algunos testimonios de testigos Los médicos no pudieron hacer nada por la criatura Así que la trasladaron otra vez Pero cuando se dieron cuenta De que no podían retener allí a la criatura Tuvieron que trasladarla En una operación militar Pero era verano Un sábado a la noche La calle estaba llena de gente Gente que vio ese traslado A un hospital más discreto Porque el otro hospital de donde venían Era un hospital público Desafortunadamente el rastro del ser capturado Se pierde en el hospital Humanitas La gente comenzó a hablar de esto Y todos tenían preguntas al respecto Pero los bomberos negaron todo La policía militar también Y la escuela militar No emitió ningún tipo de declaración Pero la explicación militar De los hechos de esa noche Es más extraordinaria Que las declaraciones realizadas Por testigos y especialistas Lo que ocurrió el 20 de enero de 1996 Fue que hubo violentas tormentas en Virginia Y aquí en tres forces había una ceremonia Necesitábamos hacer el mantenimiento De un camión que aún estaba bajo garantía Así que enviamos dos unidades a Virginia Para llevar esto a cabo Pero luego para complicar más las cosas Hubo más confusiones y coincidencias Con los hechos En Virginia había una mujer enana A punto de dar a luz Y ayudamos a trasladarla con nuestro camión Al hospital La ciudad se estaba volviendo loca Porque todos salían a la calle A ver objetos voladores Y la gente comenzó a relacionar Todos estos hechos La ola de pánico en Virginia Se acrecentó Inevitablemente los medios Se apoderaron de la historia La prensa se involucró Desde el primer día En las noticias nacionales de Brasil A las 8 de la noche Se entrevistaron a las chicas en el área En todo el distrito de Gigi Así que la prensa trató de dar información Al público desde el primer día Creo que estaban de nuestro lado Desde el principio Lo que no suele ser muy común En otros lugares La prensa es un poco más escéptica En general Los medios de mayor circulación Periódicos Revistas Programas de la televisión Y de la radio Nos apoyaron Nos dieron todo su apoyo El experto en el caso Roswell original Stanton Friedman Apreció la actitud de los medios La prensa brasileña Trató el caso Virginia Muy honestamente Hubo un largo artículo En una revista semanal Que creo que alentó A muchos otros testigos A decir su verdad Y eso está bien Cuando la prensa es objetiva Justa Y trata a esta historia Como a cualquier otra Eso alienta a la gente a hablar No llevó mucho tiempo A las autoridades Reunir una cobertura de prensa Favorable a su punto de vista Y el ejército Dio su propia conferencia de prensa Cuando la prensa Y los reporteros Fueron a buscarlos Se rehusaron a dar información También se negaron A que filmaran la guarnición Y comenzaron a amenazar A los reporteros Y realizaban cosas Que ellos no autorizaban Tendrían problemas Si lo hacían Algunos de los caballeros Que realizaron la captura Vinieron a nosotros Y nos dieron un informe Completo de los hechos No es un informe De segunda mano Son declaraciones De gente Que lo vivió directamente Que ayudaron A capturar Y retener A las criaturas Es el mejor testimonio Creemos que si se demuestra Que este caso es verdadero Es tan importante Si no más importante Que el caso Roswell Ojalá hubiera testimonios De quienes capturaron A las criaturas De Roswell Hace 50 años La noción De que el caso Varginia Es el caso Roswell brasileño No es muy rara Hay personal médico Involucrado Militares Testigos locales Y testigos más sofisticados Hay criaturas alienígenas Un accidente Y el gobierno Norteamericano Está involucrado Según tengo entendido Por otro lado También Hay diferencias Roswell Por supuesto Sucedió hace mucho tiempo Mi propia investigación Comenzó Hace 20 años Había pasado mucho tiempo Y había mucha gente Involucrada El caso Roswell Tuvo cobertura De la prensa Pero limitada Y de corta duración Hay que buscar En los periódicos Adecuados Del 8 de julio Del oeste de Chicago Lo cual Achica mucho Las perspectivas Encontramos A muchos testigos De Roswell Por un libro anual Que editaban Hacían reuniones De grupo Y eso facilitó Las cosas Lo importante Es que tenemos El testimonio De importantes militares Aún no los tenemos Oficialmente Según entiendo Pero pronto habrá Testimonios Bajo juramento De los que intervinieron En el caso Un abogado De nombre Rodríguez Fue el primero En romper el silencio Lo máximo Que podemos decir A partir De las evidencias Es que no existe La menor duda De que esto sucedió Lo decimos No solo por lo escuchado De testigos De la ciudad Que estuvieron Indirectamente Involucrados Sino por lo dicho Por testigos Que participaron En los hechos Principales Aunque los médicos Y el ejército Dieron amplios Testimonios A los investigadores No estaban Dispidados Comprenda Si usted dice Mi nombre Puede perjudicarme Uno de los soldados Llevaba una chaqueta Y según lo que pude ver Algo se estaba Moviendo Dentro de ella No creo que nuestros Principales testigos Estén mintiendo Ninguno de ellos Sean civiles O militares Las declaraciones Son concretas Y creo en la sinceridad De todos ellos Fue muy duro Para mí Hacer que todo Ese personal militar Me diera información Pero Logré obtenerla Y no hablo solo De los soldados Hablo de gente De alto rango Hablo De pendientes Mayores Capitanes Y sargentos Muchos de los testigos De estos incidentes Fueron citados Y se les pidió Que no revelaran Información Algunos de los testigos Militares Que estaban involucrados Fueron amenazados Muy seriamente Por sus superiores Y se les ordenó Que no revelaran Información Acerca de este caso A nadie Aún si no Trascendiera Públicamente Los militares Fueron amenazados Por sus superiores Para que no hablen De esto con nadie Todos me dijeron Lo mismo Con las mismas Características Todo el tiempo De operación Quienes participaron Quienes coordinaban Que clase de equipamiento Se utilizó Y todo esto Coincidía Una enfermera Que trabajó Para la misma institución Para el mismo hospital Por más de 20 años Fue amenazada El director Lo llamó Y le dijo Que no debía Hablar sobre esto Con nadie Porque si lo hacía Debería buscar Otro trabajo Existen otras diferencias Que me causan curiosidad Sobre todo La descripción De los cuerpos Que realizaron En el caso Varginha Me hace pensar Que eran carga Más que tripulación Parecían confusos No tenían ropa Tenían hornos En la cabeza Cosas así Su reacción No implicaba Particularmente Una gran inteligencia Pero Quien sabe Desconocemos Su capacidad Intelectual Pero Uno no tiene La sensación Por los dibujos Confeccionados Y los testimonios Que se tratara De alienígenas Sofisticados Me imagino Que podría ser Una nave de carga Que tuvo algún problema Quizá por un error Del piloto Tal vez se perdieran Y estos seres No fueran Los operadores De la nave En el caso Roswell Tengo otros indicadores Los cuerpos Parecen estar Directamente conectados Con la nave Con trajes espaciales De una pieza No digo Que la desnudez Sea importante aquí Sino Un nivel diferente De sofisticación No teníamos Capacidad De hacer muchas cosas En el 47 Ni había Satélites espías En este caso Tenemos Una gran cantidad De equipamiento Sofisticado Para rastrear Un satélite Norteamericano Un satélite ruso O un platillo volador Se informó A la fuerza aérea brasileña No sabemos Hasta donde Está implicado El gobierno Norteamericano Los brasileños No tienen satélites espías Pero Estados Así que Tenemos un panorama Bastante extenso No conozco Otros casos De seres capturados Como estos Tal vez marque Un nuevo paso En contacto Con extraterrestres No lo sé Pero quedan Muchas incógnitas aquí Tres meses después Cuando todos Estaban olvidando Los incidentes Pareció que los extraterrestres Regresaban una vez más A Varginha Una mujer local Dijo haber visto A una criatura Cuya descripción Se condecía Con la descripción Difundida en enero Por las tres jóvenes El incidente Tuvo lugar Mientras asistía A una fiesta En el zoológico Del lugar Salía a fumar El cigarrillo Al balcón Y vi algo desagradable Era castaño duro Tenía ojos grandes Rojos y protuberantes Era muy feo Pero estoy segura De que no era un animal Es una coincidencia Que para la misma época En que reporta Haber visto a esa criatura Tuvimos problemas Desde febrero Murieron varios animales Perdía cinco animales Pero no sabemos por qué No hay explicación científica Y nada surgió Con los exámenes Y autopsias Esto es muy extraño Soy directora De este zoológico Desde hace siete años Y nunca había visto Nada semejante Como corolario De los sucesos de enero Queda un legado De hechos extraordinarios Y aún inexplicable Creo que tenemos La mayor de las oportunidades De demostrar Que La humanidad Tuvo alguna suerte De contacto Con criaturas extraterrestres El incidente Roswell Es muy importante Pero ocurrió Hace 50 años Esto es reciente Tenemos mucha información De recursos militares Civiles Y es información fresca Tengo muchos videos Grabados con declaraciones De testigos militares Y civiles Es realmente Muy frustrante Tenerlos en mi posesión Sin poder difundirlos Al público Ni a mis colegas Investigadores De esos temas Es convincente Porque sería casi Imposible para ellos Contarme toda esta información Si no hubieran tenido Que ver con los hechos Es increíble Innegable No importa Lo que digan Los militares Están ocultando Los hechos Están escondiendo Que capturaron Extraterrestres En el Brasil Vivos Una de las cosas Buenas Acerca del caso Brasilia Es que Presumiblemente Todos los testigos Aún están vivos Y así será Por cierto tiempo Yo no comencé Ninguna investigación Seria sobre el caso Roswell Hasta el 78 30 años después De que haya sucedido Muchos de los testigos Claves murieron En los 10 años Posteriores Lo cual No fue sorpresa En este caso Tenemos esperanzas Si se hacen Los esfuerzos correctos Se reúnen más testigos Especialmente Quienes lo vivieron La gente del hospital Los militares Que intervinieron Ciertamente Hay posibilidades De hallarlos Así que La gente de Brasil Tiene mucho tiempo Para trabajar Cuando llegue El momento adecuado Presentaré Esta información En internet Estará En las noticias De la CNN Del Reino Unido Estará En todo el mundo Pero Si intento hacerlo Si lo hago ahora Puede que mucha gente Vaya a la cárcel Mañana Porque creo que nos visitaron Criaturas alienígenas Y deseo saber Qué pasó con ellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video